Aprovechando el receso pedagógico de invierno, varias familias salen de vacaciones, pero para evitar cualquier tipo de riesgo se necesita el permiso obligatorio de viaje de sus hijos menores de edad de la Defensoría de la Niñez. Permisos de viaje que seguramente van a solicitar los padres de familia por la vacación invernal. Sin embargo, hay que recomendarles en cada vacación a los padres de familia que por la alta demanda en esta época, tienen que hacer su solicitud con anticipación a los viajes. Antes de poder adquirir el permiso de viaje o el pasaje, por favor puedan venir a las oficinas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que puedan ya entregarles la verificación de documento. Dentro de los requisitos necesarios es el carné de identidad de los padres de familia y el certificado de nacimiento del menor de edad. Hay que concurrir dos personas que garanticen el retorno del niño. Estos dos testigos tienen que presentarse a firmar con su carné de identidad y son personas que no pueden viajar mientras el niño o niña adolescente está de viaje. Las personas que se encuentran en procesos de divorcio, que tienen la guarda legal dentro de la sentencia de divorcio, tienen que presentar su copia legalizada de esta sentencia, como así también aquellas personas que tienen ya la sentencia de guarda legal de sus hijos. Aquellas personas que están detentando también una asistencia familiar, ahí establecen muchas veces que la guarda está a cargo de la madre. También se nos llega una copia legalizada de ese documento para que se pueda emitir solamente con la firma de la madre o del padre. En casos en que el padre esté ausente por alguna situación de trabajo, es importante del padre o madre que la abuela del padre ausente, o sea la mamá del padre ausente, la abuela o abuelo del niño, se puedan presentar en Defensoría como testigos. Así se puede.